... Se especula sobre mi estabilidad, etcétera, etcétera. Yo no bajé del auto en ese momento, del cual se habla de una prueba clave, porque a mí la policía no me dejaba bajar. Pablo García, acusado de atropellar y matar a un ciclista en la Panamericana, dio a conocer, difundió una carta. Bueno, en dicha carta allí García critica a algunos medios periodísticos, algunas empresas periodísticas por el tratamiento de este tema. Yo podría haber estado el doble del tiempo adentro del auto. ¿Por qué? Porque la policía no me dejaba bajar. Yo le pedí a la médica que me deje bajar. A la médica de emergencias en el peaje que me deje bajar. Si yo no le hubiese pedido a la médica que me deje bajar, la policía quizás me dejaba 40 minutos, no 21 minutos. Se especula sobre mi estabilidad, etcétera, etcétera. Yo no bajé del auto en ese momento, del cual se habla de una prueba clave, porque a mí la policía no me dejaba bajar. Porque la misma policía te pidió que te quedas adentro del vehículo. Correcto. Y en relación a cómo lo viviste desde el lado del hostigamiento que hubo para con tu papá también, por ser una persona conocida o hijo de una persona conocida, ¿pensás que hubo crueldad de ese lado también? En el tratamiento de los medios estoy hablando. Sí, no sé si crueldad. Creo que es tu primera definición, hostigamiento. Hace poco, hace unos días, vivimos el accidente de Bárbara Durán y creo que no tuvo tanta repercusión como mi caso. Creo, en ese sentido, que hay cierto tipo de periodismo que está ensañado con mi padre, un periodista prestigioso. Y en ese sentido, quiero decir, como va a salir en una declaración en las próximas horas, que yo en ningún momento de mi carrera, que comenzó hace 10 años, utilicé la parecida de Aliberty. Y la carta dice, no soy Pablo Aliberty, ni García Aliberty, ni el caso Aliberty. Sé muy bien por qué se la agarran con mi viejo, pero no esperen que los justifique. No es legítimo, es tramposo. Explica que desde que sucedió el terrible accidente, decidió guardar un absoluto silencio en memoria de la víctima y en respeto de sus familiares y seres queridos. Y aseguró, guardando silencio, toleré todo tipo de mentiras y errores periodísticos.